Se andaba hablando de mí. ¿Anda hablando de dónde? Sí, dice. Solo falta que la Celia se ande metiendo con cucho. Pa' la cara, sí, Grisely. Hay un hombre que manda mensaje, le dice, la chaparrita. La chaparrita. Y que no es chaparrita la... Somos chaparrita. Mire, usted, usted, está bien que le digan chaparrita, porque no es muy ofensiva la palabra. Sí. En cambio, si le dicen enana, ahí sí. Ajá. A mí es raro que me diga mi amor chaparrita. Ok. ¿Cómo ha estado, Grisely? Aquí. Bien. La de David, siento aquí. Bien, bien. Todos los días. Bueno, también, pero... Miro yo que la Grisely la tiene tendida su ropa. ¿La va? Todos los días. Ajá. Paldas de ella, de la Lupe, todos los días. Ajá. Y de Jucho. Ajá. A Jucho ya no le debería de lavar usted, que le lave la capa. Sí. Ya no le estoy lavando ya la ropa, solo eso. Es lo que había dejado, va. Ay, no. ¿Qué juego le hubiera pegado? Griselda. Hola, Marta. ¿Qué tal, Grisely? ¿Cómo ha estado? Usted. Usted, usted, Griselda, le va a hacer una pregunta. Diga. Oiga lo que dice, güey. Como uno también se mete ahí a ver comentarios, porque en los comentarios uno saca algo. Dice que cuando la Marta le trae ayuda a usted, usted le dice, Martita. No, siempre le dijo Martita. Y cuando no le da ayuda, Marta. Así como ella le dijo, hola Marta, le dijo. Y por eso yo me acordé. Yo le digo Martita siempre. A veces me dice Martita, Marta, sí. Ahorita, ahorita. Yo siempre le digo así, va, porque no me gusta faltar el respeto a nadie, va. Pero ya vio como. Igual al señor que anda manejando el carro con el patojas, tío. A todos le decimos el tío, Carlos. Pues yo la Griselda, a veces me dice Martita, o sea, Marta. Martita, le digo. Sí. Cuando viene. Así ayer vinieron. Casi todos los días. Así me trata la Griselda. Martita, Marta, sí. Y cómo va con el proyecto del terreno? ¿Cuánto ya llevan ya? Pues. Bien dicho que llevaba ya una cantidad. ¿Pero cuánto? ¿No se acuerda? Se me al día un poquito, pero bien no se acuerda. Porque de primera llevan seis mil, la obra llevan más. Sí, cómo voy andando yo con las patomas, ya lo andamos viendo un pantón. Falta tu llamada en la mitad. Yo lo que le traje se lo di a Roma. Roma lleva ese dinero, ¿ah? Sí, lleva como quince, algo así. Quince mil, no. Porque va a seis mil, de ahí de los seis mil, ¿cuál va? ¿Cuál más va? Seis. Como ya no hemos visto, este, si han venido a mencionar. De los seis mil. De las patomas. Siete mil. Siete mil. Ocho mil. Nueve mil. Diez mil. Sí, me aumentaron como siete mil. Once mil. Pero bueno. Ahí poco a poco se va a andar juntando para que algún día se compre su terreno. Ahí va a haber. Porque ya ve que hay algunas personas, ¿verdad? Con lo poco que ellos apoyan, pues ya está lo que uno va juntando. Sí. Bueno, Griselda. Ahorita así la gente va a decir, Martita. Ay, no, la gente no sé, sí. No, yo siempre le digo respeto a usted. Siempre. Mire, pues, Griselda, este, pues, yo creo que es familia. Este, pues, esta persona se contactó con mi esposo Abelardo. Ajá. Pues, él me dijo, ¿verdad? De que, este, les mencionara así. De parte de la familia Calderón de Houston. Texas. 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 Texas, ¿verdad? Se ríen, ¿verdad? Que a veces me confundo. Pero, pues, que tú eres de parte de la familia Calderón. Ajá. Que enviaron ellos la cantidad de dos mil quetzales. Y también se regalaron cien quetzal a mí. Ah, vale. Pero ellos se contactaron directamente con mi esposa Abelardo. Y él me dio el dinero, ¿verdad? Que ellos enviaron la cantidad de dos mil para su terreno, dice. Mire, poco a poco se va, este, pues, juntando, ¿verdad? Con lo que vayan apoyando a las personas. No, no, no importa la cantidad, sino que el buen corazón que quieran apoyar. Así es. Bueno, ahí se envió la cantidad de dos mil quetzales. Pongan su mano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. De parte de la familia Calderón. Ah, que Dios bendiga ahí a la familia Calderón, va. Que mandó esta cantidad, va, de dinero para el terreno. Sí. Ajá. Que Dios me los bendiga y Diosito me los aguarda. Quien le quiera que ellos anden en su trabajo y en su hogar, y un fuerte abrazo. Ajá. En el amor de Cristo ahí, porque la verdad que es una gran ayuda, va. Gran apoyo para ustedes, pues. Para el terreno. Poco a poco se va a andar juntando para el terreno. Sí. Primeramente Dios se va a llegar a esa neta, dice. Ajá. Poco a poco, dice el antepreno. Mucha fe y paciencia. Sí. Gracias, Martita. Y gracias ahí a la... A velar. Que con él se contactaron. Sí, con él se contactaron, dice. Y él hizo el favor de darme el dinero. Pero gracias siempre, ¿verdad? Sí. A la familia. Ajá. Siempre gracias por la confianza. Porque ya ve que ellos envían el dinero y ya uno, pues, se lo entrega, va. Ajá. Así está, dice. Como Roma lleva el dinero, así, él lo lleva ahí a Roma. Entonces, se lo va a dar a Roma. Ajá, Roma se lo va a dar. Ajá. Porque si lo va a tener usted allí, puede ser que se agarre algo ahí y ya está. Cuando vea a Roma, pues se lo entrega. Ajá, sí lo da. Sí, hace mucho vino aquí a decirme cuánto llevaba, pero sí me dijo la cantidad. Ajá. Como siete mil. Como siete mil. Y me dijo quince mil, ¿verdad? Como que algo así. Porque me dijo, ya no sé. Dijeron que faltaba todavía más de la mitad. Sí, ya no sé. Estamos ahí y todo va apuntado. O lo que hay. Esto es sí, tal vez. Pero, bueno. No digamos porque como la Bricelda va a decir una cantidad y después va a decir otra cantidad. Ajá. Sí, es cierto. Porque no se ha definido exactamente qué cantidad es. Solo pasarle el nombre a Roma. Ah, sí, le voy a pasar el nombre a él. Ajá. Y la cantidad. Ajá. Y le voy a decir a Roma también la cantidad que le entregué y el nombre de la persona para que vayan apuntando ahí. Le escriban dos mil. Ajá, dos mil que sales cabalitos. Sí, porque la otra vez yo creo que 800 fue lo que entregué, ¿verdad? Ajá. Le llegué a usted y se lo dieron a Roma. Sí, se lo dieron a Roma. Ajá. Bueno, entonces ahí estamos. Sí, gracias a ella. Contenta que va a tener su terrenito. Ah, sí, estoy agradecida con Dios. Y ahí me imagino que solo usted con los patojos se va a ir porque escucha cómo anda ahí de mañoso. Ya solo mis hijos. Usted mire, pues dice, usted tiene que parar. No hace como hace la gracia, el que se vaya ahí después. Que más que todo que venga aquí en su casa y le trae mujeres encima de la moto, pero usted mándalos a la chingada. A la chingada. Sí. Sí, porque usted mire, este más que tope luchando, está ahí con sus niños y que escucho ahí bien tranquilo él, sin pena, nada. Y ya imagínese, si Dios primero se puede lograr comprar el terreno y si más que todo se hace su casita, pues solo Jucho se va ahí, solo así. ¿Qué? Ya no se lleva a Jucho. Solo yo y mis hijos se van. Y a él, ya no es el que mire para donde le agarra. Ya es mucho los tratos que le da a usted, ya es mucho, Ereselda. Ya no permita eso. Sí, así ayer trajo a la mujer aquí y viene ya la, que quería entrar la mujer para la cara aquí, ni yo doy permiso que entren adentro de la cara. Ya ni respetó a la mujer ahí en el correo, ahí entra la silla, esa butaca ahí se metió la mujer. Quería entrar adentro. ¿Pero qué querían, puede ser? Los papeles de la moto, porque como no se los di. Usted no es de nada. No le di los papeles de la moto. Usted debería de esconder bien esos papeles. Ni la ropa. Cámbielos de lugar, porque yo sé que Julio sabe dónde están esos papeles. Ahora usted sea más astuta. Cámbielos de lugar. Y yo sé que si él, cuando usted no está, pueda venir a buscar eso. Mejor cámbielos. ¿Qué decís vos? Sí. No sé si es cierto. No, y también ustedes, eso sería una hacer así, pues, pura lata, porque no solo él anda haciendo lo que anda haciendo. Y venir así a... Que quería sacar a la mujer a la nueva, pero ni para el nene me da y ahora para... ¿Y por qué cuando usted le pide algo, no tengo? Sí. Cuando yo le pido, me dicen, no tengo. ¿Vaya? Y para las mujeres sí tienen. Ahí no dice, no tengo. Ahí no dice nada. Ajá, mire, mire, ahorita pues, hasta el cumpleaños del nene yo tenía ahí unos aburritos, tenía 300 quetzales. Eso yo lo tenía alzados y yo le decía, Julio, ayúdeme, llevo a la nene ya. O pida prestado, le llevo con el doctor, no quiso llevar. Vine aquí y lo lleven en la parcheca. Y agarra el dinero que usted tenía borrado. Sí, esos 300 yo les tenía borrado. Ajá, porque de ayuda sí para su cumpleaños, no, no. ¿No ha recibido ninguna ayuda? No ha recibido nada. Una vez que vine a mencionar, es de la familia Dubón. Solo es lo único. Ajá, ¿cuánto? Son como 300 y resto, yo ahí los tengo. Ajá, porque ella me dijo que hasta que llegara la fecha del cumpleaños. Igual señor Cristal también así le dijo. Ajá, se le comprara un pastelito al nene. Pero señor Cristal, este... Y esos 300 que tenía borrado, esos yo los tenía para comprarle algo, hacerle un sormorcito al nene. Sí, como... No tengo nada. Y además, Jucho dijo también, Griselda, en el video, cuando yo vine a mencionar la ayuda esa de los 300, dijo Jucho, yo voy a poner un pastel también. Porque como yo mencioné los 300, y él así dijo, yo voy a poner un pastel, dijo Jucho. Vaya, hay que sacárselo. Sí, así dijo Jucho. Yo le dije, seguro Jucho, sí me dijo, con el que tiene usted me puede comprar uno también. Y yo le dije, las gaseosas, lo que se va a tomar ahí, le dijo, este se va a gastar el dinero. Y Jucho seguro comprar un pastel también. Y lo tiene que hacer. Ay, miren dónde va a sacar el dinero, porque él lo dijo. Pero como ahorita anda enamorado de la Cata. Sí, no da nada. Ay, Dios. No da nada. ¿Qué le gana, Griselda? Me dijo que ni la tuviera buscando. ¿Cómo yo le digo ya? ¿Para qué van a andar buscando? Ya no lo busco, hombre. Que haga su vida. Que mire cómo sale. Pues sí. Ahí. ¿Por qué será que los hijos de mí no salen así, pues? Y los dos, usted. No, no entra en el rato. Pero vaya que esta se sostiene un poco y la Araceli, ni por más que uno le quiera abrir los ojos. Mire, yo ese día que me metí, pues, aunque quedé mal con toda la gente. Ese día que me metí con él ahí, yo pensaba que iba a abrir los ojos la Araceli. Y no. Ella dice, ay, que lo haga, dice. Y no lo que dice ella. ¿Qué dijo hoy, pues, ahí? Ajá. Las mujeres también, dice, es que los dos tienen la culpa, no solo la mujer. Ambos los dos. Pues sí. La Ingrid fue la que perdió, dice. La Ingrid fue la que perdió, dice. La otra no perdió nada, incluso la otra, lo que, como dice ella, lo que ha dicho, sostiene. Ahora si había quedado panzón ahí, si ella había perdido, porque el niño había sufrido, porque ni le van a pasar, ¿verdad? Pero si no sufren, ¿no, niña Griselda? Ah, bien, porque a veces, pues, enferma, a veces uno batalla y de dónde va a sacar unos dineros para llevarlo a curar. Ay, no, pero cuando un hombre es así, no hace falta. A mi criterio, yo ya con 31 años encima, a mí un hombre así como esta clase de Jucho y Titín, ¿para qué me va a hacer falta? Solo porque me estorbe. Sí, pues, como decía la Araceli, que de la Ingrid, pues, que la Ingrid tardía o eso, pero no entiendes. Pero por eso le digo, pero que si el hombre fuera bueno, que si el hombre estuviera pendiente, pues. O trabajador responsable, ahí, sí. Ajá, la Araceli se siente así ponchada, pues, por la gente. Pero así como es, dice usted. Sí, que va a perder uno así, Griselda. Me vacías, más bien, hasta estorboas. Así que se vean las chingas. Yo así sí lo mando a las chingas. Gracias a la familia, entonces, que le envió. Gracias a la familia Calderón, que Dios me los bendiga. Gracias a la familia Calderón, que Dios me los bendiga. Gracias a la familia Calderón. Gracias a la familia Calderón, que Dios me los bendiga.